Antes de la misa de las 6 de la mañana, el sacristán se dio cuenta que la Virgen ya no tenía sus joyas. Se llevaron la corona, el cetro y todo tipo de alhajas que las personas han regalado a la Virgen como muestra de fe, todo de oro fino. El sacerdote de la iglesia Margarita Concepción, Mario Alberto Villarreal Ruiz, señaló que se le dio inmediato aviso a las autoridades, las cuales han iniciado investigaciones para dar con los responsables. Ya las autoridades están haciendo lo posible por dar con quien las haya robado y pues creo que estamos consternados del pueblo de Mazatán, su servidor y todos los que queremos a la Virgen y pues es un momento doloroso también. El sacerdote mencionó que lo único que forzaron fue la chapa de la puerta que tiene acceso a la Virgen, porque las demás puertas de la iglesia permanecen intactas. Se está investigando todavía, no sabemos exactamente cómo fue, si se quedaron adentro, porque no hay tampoco ni una puerta que se haya violentado. ¿Toda la puerta ya está encerrada? Estaban cerradas, hoy en la mañana estaba abierta la lateral. Mientras se realiza el peritaje, la iglesia se encuentra cerrada, pero un grupo de habitantes permanecen fuera de la iglesia católica en espera que den con los culpables. Eso es lo que queremos, que haya más seguridad, más que nada. Ellos entran cada 24 horas, que hagan su rondín de noche, a que mande el señor presidente Encarnación Martínez Victorio, que no apague las luces del parque, eso es lo que pide el pueblo. Una iglesia ubicada muy cerca de la presidencia municipal, con vigilancia a las 24 horas por elementos de la policía municipal, señala el presidente de Villa Mazatán Encarnación Martínez Victorio. Hay gente, están los padres viviendo ahí en el santuario. Te digo, hay seguridad, había seguridad en la parte de aquí, en las laterales de la iglesia de aquí frente al parque, en frente del santuario y a la lateral. Entonces se desconoce cómo ahora sí se escapó el individuo con la corona, pero pues ya las autoridades competentes están haciendo la investigación y creo que lleva un buen avance y va a haber buenos resultados. En unos momentos más nos van a dar más información. La última vez que los habitantes vieron a la Virgen con sus joyas fue el 5 de enero a las 7 de la noche en la tradicional misa de domingo. Trinidad López, Canal 45.